Oye, Brandon, transcurrió cuatro semanas de pretemporada. ¿Cómo ha sido para ti, para el grupo, esta fase que sabemos que es de las más intensas? Sí, realmente se ve un grupo muy comprometido, un grupo con muchas ilusiones. Cada vez que termina un torneo, nos vamos de vacaciones, recargamos energía de cada quien a su manera, con su familia. Pero al momento de volver a trabajar, de volver al club, siempre regresamos con ilusiones renovadas. Realmente ahora volvemos con una espinita de sentir que el torneo pasado pudimos haber hecho mucho más. Creo que durante el torneo regular jugamos como queríamos jugar. Demostramos lo que queríamos demostrar hacia nosotros mismos, hacia la afición. Ese modo revancha que teníamos creo que se transmitió en la cancha de gran manera. Pero siempre nos faltó un poquito más para conseguir el objetivo. El objetivo siempre es ser campeón. Y hoy el equipo vuelve con ilusiones renovadas. Con el objetivo bien claro. Y bueno, esta etapa de pretemporada, que sí obviamente es intensa, se disfruta y se trabaja con miras a ser campeones. Yo en el primer partido de pretemporada tuviste la oportunidad de tener minutos. Es importante para mantener el cero en el arco. ¿Cómo viste el desempeño del grupo en este primer partido? Sabiendo que lo importante es llegar bien a la jornada uno. Sí, obviamente es un torneo, un torneo oficial, por así decirlo. Siempre que hay un torneo en disputa, bueno, buscamos ganarlo, ¿no? Sea amistoso, sea oficial, sea un torneo internacional. Siempre el equipo busca ganar cada partido que dispute. Eso es el ADN del equipo, ser competitivos y ser ganadores. Si bien ahora la importancia es que todos tengamos minutos, que podamos trabajar de cara a lo que viene siendo la jornada uno del torneo, me sentí bien, me sentí, digo, contento y disfrutando de el tener minutos. Como te repito, sea partido oficial, sea amistoso, sea una copa de pretemporada. Siempre es importante sumar, seguirnos preparando y tener estos minutos. ¿Cómo viste el desempeño del equipo en este partido? Bueno, creo que no fue el ideal, ¿no? Por lapsos pudimos hacer o pudimos transmitir en la cancha lo que hemos venido trabajando en la pretemporada, pero es cierto que venimos de cargas físicas muy altas que, bueno, no te permiten hoy por hoy desarrollarte de la mejor manera, desenvolverte de la mejor manera en el terreno de juego. Creo que se cumplió el objetivo, que era un partido de preparación, un partido en donde se pueden tener minutos la mayoría de los jugadores con una amplia posibilidad de cambios. Entonces, ese objetivo de seguirnos preparando se cumplió. Ya después del funcionamiento, las cuestiones tácticas, seguirán mejorando. ¿Cómo esperas al equipo en estos próximos dos partidos? ¿Chivas, Noragán, respectivamente y posteriormente más adelante el de Chivas? Obviamente, partido a partido tiene que haber una mejora. Si bien el objetivo sigue siendo seguirnos preparando y el objetivo de ganar cada partido, obviamente, con el transcurrir de los minutos de los partidos que vayamos teniendo, va a haber una mejora táctica, ¿no? Una mejora táctica, una mejora técnica también de todos nosotros. Semanas que te permiten trabajar. Ya analizaremos el video del partido anterior, analizaremos el rival y veremos cómo será la petición del cuerpo técnico en cuanto a lo táctico para poder plasmarlo dentro del terreno de juego. Pero estoy seguro de que el equipo se verá mejor, tanto técnica como tácticamente. La competencia interna en todo el plantel del rival siempre es importante para potenciarnos, para sacar lo mejor del equipo. ¿Lo ves así? Sí, obviamente, creo que este equipo se ha hecho fuerte porque en cada posición tiene jugadores que en cualquier momento pueden ser titulares, ¿no? No podemos relajarnos, no podemos pensar o sentirnos que alguien tiene el puesto seguro porque no es así. La competencia ha hecho que crezcamos todos deportivamente, que sabemos que el que está jugando, el que viene de atrás, siempre tiene la intención de jugar, tiene la capacidad y la calidad para hacerlo, ¿no? Sin duda hemos tenido bajas importantes, pero bueno, también han llegado jugadores para reforzar, jugadores también de cantera que obviamente tienen la capacidad y tienen la calidad para estar en el primer equipo y que lo han demostrado en sus respectivas categorías, en sus respectivos recorridos en la institución. Entonces estamos contentos con el plantel y convencidos de que se va a hacer un gran torneo. Y bueno, tú como gente ya de experiencia, ¿cómo has visto a los chavos? Tenemos canterones en el primer equipo en distintas posiciones, inclusive algunos en el arco. ¿Cómo los has visto a todos en general? La verdad que bien. Yo desde que llegué hace ya casi tres años, bueno, conoces un poco de la historia del club en fuerzas básicas, sabes que siempre están peleando liguillas, campeonatos, muchas veces son los protagonistas, pero cuando estás dentro de la institución y los ves trabajar y ves la forma en la que se desarrollan, que se desenvuelven los niños, la verdad te deja un gran sabor de boca. Ya ahora tenerlos en primer equipo, obviamente como todos es un trayecto que tendrán que seguir trabajando, que tendrán que seguir mejorando, pero la calidad y la capacidad la tienen. Nosotros como gente de experiencia, como gente ya de primera división, tenemos que arroparlos, aconsejarlos, y bueno, su calidad y su talento, más la disciplina, la responsabilidad, el compromiso hacia el equipo, y también sabiendo que están jugándose un puesto en primera división, que es totalmente diferente a la sub-20, estoy convencido de que van a ser fundamentales también para que el equipo pueda ser competitivo en este torneo que está por venir. En el torneo pasado hicieron del Estadio Colón una fortaleza guerrera al no perder ningún partido en fase regular. Importante repetir esto de cada próximo 2023, ¿no? Sí, totalmente. El estadio siempre ha sido un estadio donde es muy complicado venir a jugar como visitante. Gran parte de eso es por la afición. Que aprovecho para invitarla, ¿no? Que vuelva a venir al estadio, que vuelva a confiar en el equipo, que nos ayude, porque a lo mejor no lo toman de esa manera, pero nosotros estando dentro del terreno de juego, sintiendo la afición, para nosotros es muy importante, ¿no? Se habla de que es un jugador extra, ¿no? El jugador número 12, y es una realidad. El tener a nuestro público, a nuestra gente de nuestro lado, siempre va a ser muy, muy importante para poder conseguir todos juntos el objetivo. Un campeonato es de los jugadores, de todo el staff, trabajadores del club, pero sobre todo también de la afición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!